FATIGADO DE ESTÉLILES AFALES Viajero soy y ayer en mi camino En fondas de placer partí mis males Y en mesores de amor brindé mi vino FATIGADO DE ESTÉLILES AFALES Viajero soy y ayer en mi camino En fondas de placer partí mis males Y en mesores de amor brindé mi vino Y doy para hacer en que me abrazo Al tomar de mi alborca los despojos Que me dejes feliz llenar mi paso En los pozos de sombra de tus ojos Y doy para hacer en que me abrazo Al tomar de mi alborca los despojos Que me dejes feliz llenar mi paso En los pozos de sombra De tus ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!